La soja Os vamos a hablar de la soja. Sabéis que es una legumbre que principalmente se consume en Japón y actualmente la podemos encontrar en muchísimos tipos de alimentos, en muchísimos restaurantes y existe mucha controversia respecto a los beneficios o perjuicios que nos puede producir. En principio tenéis que saber que la soja tiene isoflavonas, isoflavonas de soja que son unas moléculas que son muy similares a los estrógenos que son las hormonas sexuales femeninas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre intento decirle a todos mis pacientes masculinos, a los hombres que intenten limitar la soja al mínimo o que incluso no la consuman. ¿Por qué? Porque sabemos que al final en el organismo tiene que existir una competencia entre las hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona, y las hormonas sexuales femeninas, que es el estrógeno. Si un hombre consume alta cantidad de soja y esto provoca que en el paso digestivo y finalmente en la sangre haya alta cantidad de isoflavonas de soja, van a existir moléculas que van a imitar al estrógeno y que pueden unirse a los receptores sexuales estimulándolos y haciéndoles engañar simulando al estrógeno. Lo cual puede hacer que, aunque el hombre, tú luego le mires una analítica y la testosterona esté elevada, no pueda unirse al receptor a nivel muscular, a nivel testicular, a nivel mental, y la testosterona, a pesar de tenerla alta, no está realizando los efectos necesarios por algo tan tonto como estar consumiendo todos los días un litro de soja, por estar yéndome a restaurantes japoneses y estar tomando salsa de soja sin parar, por estar tomando mucha legumbre derivada de la soja. Entonces, en el caso de los hombres, limitad e ir con cuidado con el consumo de soja. Fijaos, yo he llegado a tener incluso pacientes que con una retirada de la soja total de su alimentación, la ginecomastia o el hinchazón o dilatación que tenían de la glándula mamaria ha disminuido y ha mermado bastante. En el caso de las mujeres, también hay que ir con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchísimas mujeres que tienen desarreglos hormonales por exceso de estrógenos. Determinados fibroadenomas, miomas uterinos, alteraciones a nivel de la regla, se producen endometriosis por excesos de estrógenos. Si estas mujeres, además, incrementan el nivel de isoflavonas de soja en sangre y eso simula un incremento de estradiol de hormonas femeninas en sangre, pueden muchísimos de estos síntomas acrecentarse. Entonces, todas aquellas mujeres que tengan problemas hormonales, como fibroadenomas, dolor de pecho, mastitis, miomas, alteraciones en los periodos de la menstruación, pues intentar también retirar la regla. Otra cosa sería en mujeres a partir de los 40, 40 y pocos años, y más allá de la menopausia, donde evidentemente el nivel de estrógeno es muy bajo. Ahí sí que podemos compensar esas carencias de estrógeno con isoflavonas de soja para intentar que sus tejidos, como las mucosas, la piel, los tejidos musculares, los tejidos vasculares, el cerebro, sigan exponiéndose a esas concentraciones medio altas que tuvieron de estrógeno a lo largo de toda su vida. ¡Gracias!